qué tal muy buenas tardes buenas tardes estamos acá en otro vídeo más bueno hoy tenemos una gran sorpresa todos queremos saber sobre qué pasó o cómo está jenny la niña de vitalina mar y buenas tardes mar y david venimos a este lugar porque estamos interesados en enterarnos qué pasó de jenny los padres tuvieron un largo viaje ustedes lo vieron en el vídeo anterior en el último vídeo que subimos donde ellos tuvieron un viaje a hacer unos días de ayuno y oración pero cuántos días nueve nueve días ya volvieron ayer y hoy estamos nosotros queremos escucharlos a ver qué pasó cómo sigue la niña y ver si confirmamos lo que realmente tiene la niña bueno hay algo muy importante dios es el dueño de la vida y el conocimiento muchas veces también dios necesita que seamos específicos en lo que pedimos muchos lo decían y la verdad primeramente si hubiera hecho un examen antes de ir verdad y decirle señor mira te pedimos porque en el examen le salió a mi hija esto y queremos que esto sea borrado pero como tampoco nosotros no podemos mandar y obligar a las personas entonces ellos decidieron irse porque le dijeron que eso tenía y se fueron y bueno gracias a dios ya vinieron pues es como una fe de ellos verdad pero hoy podemos visitarles o estamos acá visitándoles para enterarnos más sobre lo que pasó y sin lugar a dudas va a ver qué hacersele el examen a la comprobación de cómo está la nena o lo crees tú María pues si sería bueno verdad hacérselo porque es importante así la mamá puede estar más tranquila o ver qué se hace entonces es importante yo si le decía a ella que era importante hacérselo pero ella decía que ella no podía ir, no se podía ir porque ella sentía que si le iban a dar una mala noticia saber que ella no puede resistir eso verdad entonces ella me decía que pues quería fuerzas mucho de dios y eso es lo que pudieron hacer verdad y agradeciéndole a todas las personas también porque me llamaban preguntándome por el nombre y el apellido de ellos para llevarla en oración muchas personas se unieron a este clamor de Jenny verdad para que todos se unan bien entonces ahorita vamos a entrar a ver verdad a platicar con la mamá a verlas y que nos cuenten cómo están claro pues gracias David qué opinas de eso David muy buenas tardes para todos bueno que como dicen la remueve montañas y yo sé que ella ya está sana la idea se va a curar y la verdad que yo pasaba aquí me daba tristeza porque pasaba por aquí me daba toda la casa o sea nada el patio lleno de basura de hojas pero hoy vino y vemos cómo está Jennifer si claro bueno entonces vamos a entrar ahí sí que queremos ver los resultados a ver como decía a mí me daba la nota cómo se mira ahorita cuando yo pasaba por aquí se estaba todo cerrado claro y todo sucio nada más que una casa abandonada sin habitantes sin los dueños para hacer miedo totalmente desolado no fuiste pero miren hoy ya vino Vita y el patio de su casa está nuevamente bien asiadito bien bonito tuvo una buena tarea así como le gusta a ella David bueno en este vídeo no tenemos al ciervo ya que como fuimos claros decirlo que él iba a estar con nosotros sólo cuando lo pudiera porque esta semana le tocó enterar semana de día y ahorita está de turno así es de que lo extrañamos pero será cuando él pueda estar acá con nosotros será siempre bienvenido bienvenidos nuevamente a la casa de doña Vita buenas tardes Vitalina buenas tardes Pablo mucho gusto de verte nuevamente acá tenemos a doña Vitalina bueno pues ya te evita que no sólo yo sino muchas miles de personas están con la ansiedad la curiosidad sobre qué pasó con tu nena con Jenny y bueno nosotros como ya lo dijimos ustedes pues tuvieron un largo viaje y aclamarle a Dios verdad por la salud de Jenny y precisamente fueron nueve días verdad nueve días ayer llegaron y hoy nosotros estamos acá porque queremos transmitirles o informarles a todas las personas sobre Jenny verdad porque muchos estuvieron orando por ella y otros decían bueno pero por qué no le hicieron el examen antes de llevarla y otros en fin un montón de comentarios verdad pero bien lo más importante es buscar a Dios y Dios hace las cosas de acuerdo a nuestra fe entonces yo pienso que tienes mucho de qué platicarnos cómo te fue, cómo pasó todo si algunas personas te llamaron o no te llamó nadie en fin para que muchos se enteren verdad que quizás no estuviste sola la gente te estuvo apoyando verdad pero bueno creo que sin más de qué platicar queremos pero por qué no te sientas tranquila estás cansada tranquila que la mira algo preocupada no tranquila si la verdad nosotros estamos contentos porque gracias a Dios regresaron sin ninguna novedad ya están acá y nuestro compromiso es informarle a todas las personas que nos siguen día con día en nuestro canal así es de que vamos a escuchar aquí a Vitalina cómo se sintieron por hoy cómo les fue aquí me voy a sentir ahí estamos entonces Vita cuéntanos pues dice que como les decía verdad les comentaba en el otro video verdad que nosotros íbamos a salir verdad y pues gracias a Dios todo nos fue bien verdad gracias a Dios primero verdad porque mucha gente nos apoyó verdad como en oraciones y económicamente también verdad nos ayudaron verdad gracias a Dios a mis hijas no le faltaron nada en ese día verdad que estuvimos allá porque la verdad es que la cantidad que nosotros llevábamos no era grande verdad para sustentar a las niñas verdad porque yo le decía a mi esposo todo quiere un esfuerzo le digo yo ni modo nos vamos a ir así le dije yo nos fuimos verdad con la esperanza de que Dios nos diera una respuesta verdad pero gracias a Dios ya estamos más tranquilos verdad de que se hacen las cosas como Dios quiere verdad entonces siempre orando y pidiéndole al Señor verdad de que nos diera fuerza y nos calmara esa tristeza que tenía en nuestro corazón verdad pero ya hoy venimos más tranquilos verdad de que hay que aceptar lo que Dios dice verdad entonces mucha gente igual me decían a mi por teléfono que porque no le he hecho el examen a la nena entonces para mi es primero el Dios y después la salud verdad pero todos dependemos de Dios entonces para mi es primero eso y ponerlo primero en las manos de Dios luego en las manos de los médicos verdad porque yo sé que no se pudo hacer esa operación por eso verdad entonces pues yo lo que les digo de que si le voy a hacer el examen verdad si lo voy a hacer pero como nosotros acabamos de venir verdad teníamos que organizarnos para ir verdad y yo le agradezco a todas las personas que me ayudaron económicamente verdad y también los que me apoyaban en sus oraciones verdad yo sé que aunque uno tenga el dinero en la mano el dinero no lo hace todo verdad porque para mi era una gran tristeza que había en mi corazón verdad pero ya voy ya me siento más tranquila y hay que acercar la realidad un poco entonces ahorita pues yo lo que pienso es hacer lo que las personas me han dicho verdad darle su jugo a la nena y me han ayudado con el dinero no solo de decirlo verdad sino que ellos mismos me han mandado dinero para comprarle su verdura entonces yo le voy a hacer sus jugos como ellos me indicaron verdad y también lo que pienso es ir a hacer el examen verdad hoy no están ellas porque se fueron a estudiar ¿cómo no están allá? no andan estudiando déjame que la llamar yo creo que ya casi es hora ya 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 están por venir ya están por venir ya están ya ya quedan 12 y 3 entonces ya van a venir pero ¿sabes que no van a agarrar por la de tu mamá? no este vienen directo para acá ya llamé al señor Lidia y me dijo que sí ya van a salir no solo que toquen el timbre te dijo ellos el primero muchachito eso sí ajá no 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 ¿dónde estudian ellos? ahí abajo ellos estudian en la aldea ¿cómo no estudian? ellos tres estudian en la aldea ¿y con quién se van y vienen? ellos se los lleva una maestra de aquí vecina de nosotros ella se encarga de ir ah pues qué bueno yo como no no tengo motos ni cicles para ir a dejar no no voy está lejos hasta allá está lejos bueno eso nos motiva y nos alegra mucho fíjate Mari y David porque ya ella anda por la escuela y no solo ella sus hermanitas ay qué bien aquí las vamos a esperar fíjate sí ya está por venir sí sí porque queremos ver a Jenny y a tus nenos más que todo ¿verdad? pero en sí es Jenny ¿verdad? la que ha tocado el corazón de muchas personas y gracias a Dios por eso ¿verdad? porque nosotros necesitamos apoyo moral pero también económico ¿verdad? porque sin el dinero uno no se mueve a ninguna parte y me acuerdo de la gente Mari de esas de lo que está escrito en la Biblia ¿verdad? cuando no fue el gusto Dios dijo que no fue declarado como Abraham amigo de Dios ¿verdad? Abraham fue el que tenía solo un hijo y le dice Dios quiero que lo sacrifiques por mí y no no lo dudó tanto y se fue wow digo yo no es nada fácil nosotros como padre nosotros tenemos más y ahora Dios que es solo uno y el único le dijo entregan por amor a Dios si pero es bastante es una historia que a veces no podemos nosotros ¿te imaginas que no le dijo a Sara su esponja? pues si no no se lo hubiera dado que los mamás son más sensibles bueno entonces estamos en este primer video muy felices acá escucharon todo lo que la donna Jenny dice ¿verdad? que gracias a Dios y a todos ustedes que les estuvieron llamando y le importaron económicamente y hoy no es la excepción hoy también viene a ser otra entrega más o sea que evita nada más es de separar el tiempo y llevar a la niña a hacer su examen a donde corresponde ¿verdad? porque gracias a Dios el dinero ahí está y no podemos decir bueno no hay dinero para hacerlo ¿verdad? porque ya no lo está y vamos a dejar este primer video acá vamos a continuar en otro segundo en eso aparecen las niñas de la escuela y vamos a ver cómo está y cuidaron la SDP y hasta el siguiente video